Le queda exactamente un minuto al honorable señor diputado Don Blado Miro Ceviz para hacer uso de la palabra. Muchas gracias señor presidente. Como es sabido y lo hemos dicho muchas veces en esta Cámara, Arica es una región que tiene necesidades de viviendas sociales. Sin embargo, junto con mi equipo nos hemos enterado de una situación que la verdad nos sorprende. Hay un conjunto de regiones como la región de Aysén, de Magallanes, la provincia de Palena, de Chiloé y las comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández que tienen un subsidio superior al resto del país. Sin embargo, Arica siendo una zona extrema se le ha excluido de este beneficio de tener un subsidio habitacional preferencial como tienen el resto de las zonas extremas del país y las zonas especiales. Por lo tanto, quiero pedir señor presidente a la ministra, a la ministra de Vivienda que por favor nos responda cuál es la razón por la cual Arica no está incorporado en este subsidio preferencial para las zonas extremas porque verdaderamente no entendemos cuál es la razón. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Honorable señor diputado, se enviará al oficio solicitado por usted con la adhesión de la señora parlamentaria que está levantando el brazo y el señor prosecretario y la señora secretaria abogada han tomado de vida. Presidente. Señora Alejandra Sepulveda. Presidente, voy a incorporar también en el oficio fotografías de lo que ocurrió en ese minuto en el establecimiento educacional. Muchas gracias. Muy bien, se incorpora. Con esto se puso término en esta sesión al tiempo que le correspondía ahora a incidentes y siendo exactamente las 14.22 minutos se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.